Oh, que haces frío, 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 frío Hay posts en Reddit, güey, de la web Yo la única, güey, es así que descubrí que por lo menos se me fue la estática del, ¿cómo se llama? Del, del plugin de atrás, güey, que el panel trasero, ¿cachai? Antes tenía estática en los audífonos, pues, güey Y ahora no sé Ah, por el DAC Sí Deberían actualizarlo Es que las placas, las partes de sonido traen un DAC que reduce la, la, la estática Ya Que eso es lo que hace el DAC, básicamente Que es reducir, eliminar esa güey Que no debería escuchar el sonido de estática Entonces el DAC limpia la señal Entonces, a lo mejor, actualizaron los drivers de la cuestión y ahora hace su vega Ahora funciona como debería Sí, es que antes tenía una estática horrible, güey Cuando recién instale el PC, güey, no, güey, no mandaba nada, sí Y tenía que hacer el medio hueveo, güey, para conectar las cagas, güey Voy a tener que hacerme un Rack para todos mis routers, güey Para mis routers y mis switches Tengo para armar la mea LAN, pues, güey Las LANs culidas esas que te enseñan ahí en el duo, en el INAGAP Son una cagala de las LANs que puedo armar, pues, güey Tengo como 18 routers, güey Tengo cajas llenas de routers Routers culiados que he ido comprando que no me han gustado, pues, güey Puta la güey A veces coleccionista de routers De hecho, la trabé, güey, vi un routers Estaban vendiendo un routers Cisco Y estuvo a punto de comprarme Y después dije, no, ¿para qué tanto? Mucho Porque dices que esas güeyas, los Cisco, son los que usan para nivel empresarial Pues, güey, es una güeya enorme Parecen, parecen de esos, ¿te acordás de los VHS? Sí Pero el lector de VHS, no el casero No, ahí después dije, no A lo mejor un Switch de esos, esos Switch son bacanes los que tienen Porque son Switch de 24 bocas De, son 10 GB, pues, güey Y esa güeya es para traspasar datos en LAN de un lado a otro, güey Puedes pasar películas en 4K, que sea, streaming en 4K de un lado a otro, güey Con todo el ancho de banda que tenis con esa güeya Mi vieja estaba más contenta que la chucha allá abajo, güey Estaba con el celular y el Netflix prendido El Netflix en la, en el, en el tele, güey Y con el celular en la mano viendo otra güeya al mismo tiempo, güey Pues está bueno, avanza la cola, güeya Ahí está Pero espero que esta cola no me tenga como 10.000 horas de, de ping, güey Ya tengo que comprar almohadillas de nuevo, güey Se me rompió la almohadilla del, del cracker Ahora sí, güey, loco Yo puse el Chromecast acá y les cambié la vida ¿Sí? Sí Pero ¿cómo funciona esa güeya? Yo no entiendo cómo es bien ese, ese tema Es como, es un receptor de, de señal de imagen Ya Cuando tú también, es que es difícil, pero ¿Has cachado el icono que es como el cuadradito? Como con la señal de wifi en una esquina Ya Cuando tení eso, ponte tú los videos de YouTube Si le dais ahí, se pasa la señal a la tele O donde tengáis conectado el Chromecast, por ejemplo Ah, interesante, eh Los celulares, ponte tú el que tenía antes El celular tenía esa opción para transmitir a cualquier, eh Smart TV que tuviera esa funcionalidad Mira tú Veo puro humo, humo por todos lados Porque Ah, ya entraste Sí Vamos, la conflicta, el relato Ya estamos ¿Qué güey a querer perder tu codo en el camino? Ja Es decir, bajarle 50 de PI y subirle Unos 11 o 10 más de, de, de sensibilidad Ok, no es nada ¿What? Esta güey está en los servidores con, con el icono de, de servidor, el amarillo de nuevo Bueno Pero por lo menos no ha sentido el rubber banding todavía Puta no Me cago, me cago, me cago No, su presión Ah, ya no, espera Ah, aló Oh, por lo menos What? Uh, what? No entendí nada, güey De mierda salió ese güey Wow, de verdad, logo En vez de salir Soy, tengo Soy clotrofóbico No me gusta el rubber space Cerrado Bueno, te puedo creer Me han reviado tres veces, güey Hmm Ay, qué guay está pasando Oye, George Sácame una duda ¿Se escucha muy fuerte el micrófono? ¿O muy bajo? Me han reviado ¡Suscríbete! 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 ¡De verdad no le he peguido! ¡Suscríbete! 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 lucho nivel por favor se siente raro el juego sin música se siente vacío se siente demasiado empty ya estaba pensando en cambiar más a tucho chivo güey es que güey con esta cagada de youtube güey tenis que güey más que la cresta con la güey de los derechos de autor cualquier cosa que te cagan los streamers o los vídeos o cualquier cosa tú eres hipster streamer tú tenis que usar plataformas hipster por ejemplo mixer jajaja 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 Uy, qué bonito es esto Te fijáis, mira Yo no sé qué tiene de atractiva esa bandera Que todos los weones corren para allá, weón El mambo El mambo intenso Pero, puta, convengo mataron a alguna wea Pero no matan, pues, weón Si es lo terrible Es que siempre está la fe, weón La fe es lo último que se pierde, weón ¿Y ya perdieron depo, weón? Vamos a ver ahora Ahora vamos Oh, que tiene una lamparita por ahí Por ahí había visto un weón Con sweet spot No, agarró el raíz Viene el raíz de ahí Los dos weones que están marcados aquí Ya lo vi Murió De dónde me pegan Siento como que se me escucha muy fuerte el audio Sí Hace poco empezaron a tirarme copy strike Por el tema de la música del fondo del juego Oh, el lagón que wea no puedo ir a pegar nada si si pego pero es que no estoy acostumbrado a los flicks no estoy acostumbrado a pegar tanto la precisión para que se me entienda mi mano está jugando sola no estoy pensando no alcanzo a ser consciente de los flicks eso me está molestando mi inner beast está actuando estoy reaccionando mi rela interna con mi rally interno se están mezclando se están mezclando están haciendo algo oh que fue ese recoil hay un jugador por ahí el pipa dentro del búsqueda lo tenemos a traer médico dentro del búsqueda tengo uno acá cerca al frente mío no me va a matar este culiao guau me dejó el meo jeche del culiao lo estaba cagando a tiro hasta abajo hay más puta no le puedo pegar weón no sé qué chucha pues es que tengo el volumen raro cachai escucho escucho weones por todos lados donde no tendría que escuchar estoy terrible el psicopateado no sé dónde chucha me están pegando recarga fantasma curia están en mi cuerpo son dos está uno a la izquierda un rincón cachai muchos pipa tiene cien estrellas con la lewis me pregunto cómo la sacó estando en un rincón pues está bueno a esta altura si no tenéis cien estrellas con un arma weón dejáis mucho que desear por lo que más te saliste voy a ver el problema es que el problema es que está lleno weón es que está gritando oye pero qué onda loco está me voy a cagar bien weón te diré sí hay un tanque culiado ahí weón van a venir a ver paloma que más solo que la conche de tu mar acá te diré me imagino de hecho estoy solo se siente muy es que me está molestando caleta la uri opa opa es que cuidado que los pisteen en la espalda ahora que están en D por qué viene para acá por qué viene para acá por qué viene para acá no quiero puta tengo un chetumare el lanzallama nos trae las balas para acá puta que agüero nada un saco de pelota ese están por D por fuera con la orilla por si acaso dale oh pero tan lejos llegas a what what me mataron tío bueno apoyado con un LMG 08 bueno ahí en te bueno por donde está la ruina no la estatua esa no lo maté bueno me reí bien no 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 nunca quería hacer esto pero me veo forzado no 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 me mató me mató me encanta cuando tiro la carga a la y se cae la wea esa wea me fascina vamos a ver vamos a ver hay que tener cuidado si al rider entre de y chalde por si acaso hay que tener ¡La munición! ¡La munición por tu! Arriba Que hueá eso que está persiguiendo al Raider Un Raider Siendo cacara, no juez ¡Vale a matar! Estos hueones salen para acá Está saliendo atrás ¿Atra bien trinchera deberían salir? No había, no, pero... ¡La munición! Yo hubiese sido ese loco y yo me reporto, weón ¡Jajaja! Yo lo menos me reporto Estos hueones salen acá arriba Vamos a salir por acá, a ver si es que llegaran a salir Por ahí por ahí estáis tú ¿Suscríbete a mí? ¡Vale. ¡Vale! 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 ¡Ésta hace hueón! En la trinchera abajo Va para... Va para C ¿Lo mataron o no? No Uy, cálida de pipa en su ir a spot desde Charlie, weón Bueno Chetumare, me sentí totalmente en la primera guerra Pegándome esos flicks con la MG desde la trinchera Me falta la MG con más balas Chetumare Si weón, en este juego le faltó más trincheras y trincheras que se pudieran disparar Como las de Montegrapa, las de Montegrapa son asquerosas ¿Cómo el weón que está debajo tuyo te puede matar? Sí, te puede matar y vos no puede matarlo Se supone que los que están en altura tienen ventaja total Uy, me salvo ahí No, conchitumare No, conchitumare ¡Adi, joder! ¡Me pongo fuego, no! ¡Adi, joder! ¡Adi, joder! ¡Me sigue! Me tiraron la cúrita y ahí sí que me estaba sorprendiendo, era mucho la huella. Te mataron. Estoy quemando hueon ahí al otro lado. Es un pipo parece. Si no, si había varios hueon allá. Y un tank. Hay un pipa y un tank. Créeme que me preocupa más el pipa hueon. Estos curiosos están haciendo spawn acá. ¿Cómo? No sé, ¿qué están haciendo spawn acá hueon? Oh no, de verdad no, que gague. Vamos carmen. Baiteado babu. Hay otro al frente. Taqui, 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 taqui. Oh, está la cagada. Claro que sí campeón. Puta, llevo 220 daños y no me han dado nadie todavía. Y me van a matar. Y me van a matar. Y viene el tanque. Oh, viene el tanque. Puta, ahí tiene ganas. Puta. Vamos, chet. Buena, loco. Vuelve. Muere de vuelve. Este hueon malo que me estorba. ya y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yo no! ¡No, está bien, no! ¡GAS! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡¿What?! ¡Oh! 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 ¡Besos de munición! ¿Y si saltas? ¿Y no te agachas? ¡Oh pobre Warnsett! Ese sí que se puede fusilar ¡No dejad el objetivo sin defensa! ¡Hay tu nombre sobre esta munición! ¡No! ¡Nah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Nah! ¡No! ¡No! ¡Nah! acá atrás, no debería haber salido ahí puta luz, puta ahí me mata el wall de las 100 estrellas, está de guata todo el rato si, bueno rai de, rai de, rai de, rai de ahí oh oh, argon, no ha jugado argon a ver, diá cuál es este, mamá qué hoja los puntos, lobo se supone que ahora la comemos mhm que Oh, por Dios ¿Sabes qué es? Todavía siento la mano en la agua Es como que la circulación no me está corriendo bien en las manos Oh, por Dios Ahora no topan, me equivoqué, eso parece Erobatos, verdaderamente, es hier Que buena granada, Dios mío, santo Estamos en la caga ahí al medio Algo así O sea, limpié la bandera pero Aquí que se metan a tomarle otra cosa De verdad, weón Me tiró gas, no me di cuenta, weón Yo pensé que era una granada culeada de la otra, weón ¿Qué pasó cagando, weón? Uy, yo no he sabido el blur, weón No me di ni cuenta cuando me estaba hitteando el gas, weón Vale, lloro Oh Oh Joder, la veía una esa, ¿no? Una cargala, weón Está tirando no sé qué mierda ahí, weón Está tirando a mortero, wow ¡WOW! ¿Qué era culeada con mortero, weón? ¿De verdad no se muere ese, weón? ¿De verdad no se muere ese, weón? Oh Va Opa No, pero, puta, el culeado del cañón no lo mataron, weón Ahí está Está caminando alrededor del cañón el culeado Está abajito del cañón ¿Abajito? Sí Está Está el cañón, está la lomita por donde se va, ahí lo mataron, weón Weón, no te puedo creer, me han revivido caliente de ese, weón Voy a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Esta weón es fuerte Buuuu ¡Qué solita! ¡Bio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Están abajo, man Pero están súper escondidos ¡Suscríbete! 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 ¡Cuánto te queda? Apareció nada Voy a matarlo ¡Pero deja! ¡P***! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te tiramos de aquínos por el B.O.C. ¡Esta web es para pura morirse a C.O.O.M! ¡Ah! ¡PALOLI! ¡Pero conche, que madre, tengo... ...toco la caga de equipo, guan... ...a esta web... ...de ahí no es simio, guan... ...reia, man. ¿Me estás en marrón de rellenos? Pero conchitumare con esos agronos, tu dios Si es que jugando con el FOB 90 La retícula de la automática se ve más chica Pero weón, si esa es la mano, yo en esa wea la juego Por eso te digo que el automático de asalto no se mueve Mientras no tengais su presión, esa wea no se mueve Están en la curva En la AMG montada Wow, no le pegué a nada weón Esto es que me ha bajado por roca Se la regalo así No, pero es que para que salgan de atrás, para que no se acabe muy tan rápido la wea Si no se van a empezar ahí a buscar cheque Pues si tienen B Están tomando, de hecho se está llenando No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vienen de nuevo por la curva, por abajo. Voy. Está lleno ahí. No, me rebotó la granada culiada, weón. Si me reían, no me voy a enojar. Me quedan dos balas grandes con balinas. Sí, sí, tengo balas ahí. Calmate, cuidado, weón, que están escondidas las plantas estos culiados, weón. Sí, tranqui. No hay nadie. No, no hay nadie. Están todos pasando por fuera. Acá hay uno. Malo. Te pusiste muy, te pusiste muy goloso. Te vi. Es que la luz del sol me tapó, como. Y no puede ser posible si yo brillo más que él. No voy a hacer posible que algo me opaque a mí tanto Lo voy a dober, veas Ah, pedo culiao Me tiraron una granada de impacto Me quemo de nuevo Que la jugaron Uy, no lo había cachado ese loco Si no es porque vi la trazadora que pasó por al lado mío Puras plantas culiadas, loco Puras plantas rocas, que weas raras, weón Casi mirando para atrás, coche tu madre, casi mirando para atrás No, pero puta La que te viene en cuero Buena, Johnny Lo más conmigo es que nosotros estamos cambiando en la dirección que tendría que estar cambiando ahí Buena, jamás me habías matado tan rápido con una What, con la experimental Ok Nunca me habías matado tan rápido con la MP18 experimental Buena, nunca Te salió el maestro No, no, comito, es que weas tenía tres estrellas, no, vamos, weón Uff, suerte principiante Están por la derecha No, es un 150 culiao que está huyendo ahí, weón Hay otro, no Tenía que haber otro más, sí, yo vi dos marcados pero no, no me perdió el otro No me hagan Están en la MG Seguro Están por ahí, por donde está la MG Te salvo a uptrack, te vi medio complicado Lanzai a... Te están llorando, tipo, en la 100 estrellas Parece que sí Puta, no hay ni un medio ya Pues luego sabrá que lo puedo matar con el arma que desea, no Es que yo creo que porque se hay esa, no No, 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 lo más cómico, lo más cómico es que al estar usando esa guardia estoy dando handicap porque tenis que recargar más, más seguido Pero no podéis matar tantos de una sola pasada Esa es la guardia que ellos no se dan cuenta Ellos no ven eso Ellos ven el vaso medio vacío Ese loco está haciendo el pedazo de head glitching ¿Y si me revives? ¿Batterfield head glitching? ¿Batterfield head glitching? ¿Cómo? Concha de tu madre, loco ¿Pero qué haces campeando ahí, weón? Juliado camper, pues, weón ¿Dónde estaba metido el concha de su madre, weón? Oh, la plantita, man Me voy a venir pasando para atrás de... De cómo se llama esta mierda... ¿Por bosque, weón? Y aparece un pipa culiado de la nada así ¡Paf! Sweet spot Grande 1800 DBI No, tengo que regargarlo Tirame una granadita No, 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 no No, me voy a quedar de fin Eso, no Me va a dar un Martin Jenner El pedazo de lo que haga Ah, no No, no, no No, no, no No, 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 no Me curo trauma y cancer que... 200 de daño con el incendio y no se murió nadie ¿Los dejaste a todos tocado? Lo chistoso es que los gringos que les caigan a la wea Las patas no se dan ni cuenta Lo que me cambio igual Ahora yo me pregunto ¿Por qué? Ya, weón En el caer no es suficiente En el caer no es suficiente ¡Suscríbete! ¡Una opción! ¡Norra, presión! ¡No es un monenco! ¡Los moenco! Osea es que ahora ultimo me ha estado haciendo la recarga fantasma pero mas seguido que la chucha, weón Que recargo, weón, y el arma culeada queda sin recargar, weón Ya le dimos suficiente agüita, chuli Si Los ciberdeos no es tu culpa, no le dejo aqui ¿Puedes decir? ¿Eh? Deja ir por ahora los locos, ya muerto Te vi complicado ahi Mira, aca sale Sale de alla mira, ahi va a estar la incendiaria Ahi sale Si es que sale Que mentiroso, que mentiroso Es que no salio nadie, weón Nooo, ura falas Ahi hay uno, viste que salio uno, mira, partio corriendo para D Mira, mira aca ¿Viste? Mira, mira, viste ¿Viste que los culeados habian salio ahi? Esta en el bunker No le puedo pegar, weón Como que el culeado me Que sea, hay un poste que esta arriba del 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 bunker, weón Me comio todas las balas, weón Joder, que estoy haciendo Michael Jackson Mira, el servidor esta cagando Si, si, por eso estoy pegando De hecho me parece como Un circulito blanco de carga Oh, conchetumare Fue terriblemente Michael Jackson Wow Esos locos están abajo, weón Oh, conchetumare Rata, weón Puta Ah, pero loco Uy, todavía no matan ese tren, weón No se porque no lo quieren matar, weón No se ni donde está el tren auto Ni siquiera lo veo, weón Ni siquiera lo veo, weón Ni siquiera lo veo, weón Bueno, recuperaste la patrulla Che, tumaren, no sean de mierda me pegan, weón Loco, el loco, el weón Loco, el loco, el weón Maté el congo Che, tumaren Aquí, policía Aquí, policía No, pero weón Está... Está abajo en el puente Tremel Ya, lo vi Está campeando detrás de la roca Son... Tremel Ahí lo está Ahí lo maté Man No le voy a pegar, weón No le voy a pegar, weón Será que puedo avanzar, weón Ferencena por ahí Conchetumare, loco ¿Cómo puede ser 147, weón? Ciento fucking 47, weón Estar campeando con una T ahí, po, weón No lo vi Vi que te moriste, disporeno, weón No, pues si yo... Yo le... Yo le pegue Le alcancé a pegar Pero no lo maté, po, weón Si, weón Estáte culiao, weón Oh, me estás pegando de atrás No, weón No, weón Weón Qué po' esa weón, loco Me devolví en la puerta, Julián No sé qué chugucha, weón Weón Oh Por acá, por acá, atrás, 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 por acá, por acá, por acá, por acá. No le puedo pegar, güey. Hay escalera ahí, escalera. ¿Qué? ¿Ese güey está invisible? ¡Loco, estaba invisible ese culiao! ¡Cache que vi como la gran culiao salió de enfrente así en frente! ¡Dios! ¡Ah, manche, tu madre, tiraba en el piso, güey. Ahí está el otro, güey. ¡Ay, echó la neblina, qué rico! ¿Qué pasó con los médicos, man? Cuenta la leyenda que había médicos y estaban reviviendo. Cuenta la leyenda que había visto. ¿Qué pasó con los médicos? ¿De un... de un... de un... de un... de un... Mucho toma, tío. ¿Dónde va ahí? Vea, monichón. Están... Llegado en el piso Llegado en el piso Rony R25 Te tengo que botar la pep Entiendo el medio Se abre... No aparecí en nido Puta no apareciste conmigo Retomo adentro Retomo adentro O no Si Me pegué un nubi de mierda Si pero Cheto 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 Están abajo en el ton ¿A donde? ¿Por qué me mato con la peper M 1893 Al menos 9 Las de Son las de los tanques Pero ¿Y donde sacai un tanque acá? No porque se las tienen asignadas al asalto y al soporte ahora Las dividieron Revísala si las tenis Si tenia el tanque en level 10 tenis que tenerlas todas Si las compraste No voy a penca Viste vos no teniste que íbamos a ganar wey No Yo ya no tengo fe en este juego ¿sabes donde esta mi mente ahora? Monster Hunter 10 de agosto 10 de agosto No, 9? 9 de agosto 9 Estoy así deberé comprarlo en Griezmann está más barato por si acaso está con 22% está con 22% de descuento voy a decir ahí me lo voy a comprar y chao con todo me acuerdo que tenía el escuadro me tiene que avisar cuando alguien pida el escuadro para echarle al tirote ¿no tenís packet loss tú? no tengo tengo el relojito de toda la vida y al de cero ahora no en el mapa pasa los dos están aquí en Charlie ese es el objetivo que debemos capturar y alcanza a ver el mate yo sé que tú quieres asomarte ten cuidado con el escuadro es culiazo sé que quieres se te nota ay, 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 ay ¡Ve un avión enemigo! bueno, no, voy a ganarse amigo puede estar el centinero ahí adentro ves, te pedís el 1962 wire y están muertos Oye, les dije, déjame estar muertos Sí. Lo vi. Tocado. No puedo controlar esto con 20, mon. Está cortando. Hay un asalto. Llegó uno acá. Llegó uno acá. Está arriba. Son dos. Son dos. Hay un asalto y otro güey más. Se metió el culiao. Estaba acá recién. Un piloto. Ahí tengo bala. Bueno. Toqueando este lobo. No hay un avión. Son balas. Son balas incendiarias. De derecha cuando te tocarán. No hacen menos daño. Voy a matar a los de la cúpula. ¿Dónde mierda nos mataron? Ah, están abajo. Mira, están abajo. Van a subir por la otra esquina, güey. No salió un fight pero no. Qué baja. No. 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 Pero la gran agulia, güey. Loco. La gran agulia. Tocó. Enfrente de la escalera. Bajo la escalera. Perdallo por perdallo. Hasta que cayó mi cara, güey. Un avión enemigo. Allá arriba. Allá. Un avión enemigo. Un avión enemigo. Un avión enemigo. ¡Poleo! Chivito Mario Tengo un buen aquí suavemente cerca Opa Van por abajo de la... ¡Cuidado! Por abajo... Estoy... ¡No Julián! Yo sabía que estaba ahí, weón Chico... ¡Qué rato esperando que el buen apareciera! ¡No! ¡Está abajo! ¡Régueme, weón! Está abajo Es que... No te puedo reír ahí No, no tiene granada Tiene incendiaria No Agarra, quita, asalto Que tío que está al lado Y... tírala alguna, weón Te me reír No, esto no No... Está abajo No me mató Me salvé porque soy Jesucristo ¡Joby! No, que mejor Oh Oh Puta la wea Estaba con roberman Estaba con roberman Estaba con roberman Estaba con roberman Es que me suena ya por matar huevos ¿Dónde mierda están los huevos? Escucho un Martini tallado, ¿eh? Está acá, ¿eh? Como que se quedaron un poquito con esa hueá ¿Dónde? A ver, maluco Bueno, voy a intentar subir por acá Ah, no, subo Conchetumare, con los suites pot, weón Subieron por si acaso, si te... Ah, no, está bien Estoy de abajo, man Estoy tratando de jugar algo, pero no sé Locos, es que me molesta esa hueá Cuando el tipo sube Sube, ¿cómo se llama? Por esa mierda de... De rejitas, ¿cachai? El hueá entra en su presión y no podía hacer spawn Porque la reja lo tocó, pues, weón Me venías persiguiendo, por si acaso Tiene que ver todo Ah, acá arriba ¿Has visto? Aquí va uno Marcha No sé si queda uno Esa hueá Esa cagada como de... De fuente que haya Guau Que están ahí en delta, weón Cada vez que las miran ahí de lejos, weón Parece como si fuera una persona, weón Un huevo que está parado Detecteé un soldado de asalto ¡Por allá! ¡Sprint! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo a la vista! ¡Una metralladora es el enemigo! ¡What the fuck! ¿Con qué me está disparando ese weón? ¡Un soldado de asalto! ¡Y un soldado de asalto! ¡Está parando mejor! ¡Va por la plaza, quizás! Estoy sin balas ya, weón Ah, están abajo el tuyo, Krix Sí, sí No tengo balas Me quedan cinco balas Hagamos algo Vale Aquí está mi kit Me está costando un mundo, güey El que no sepa que le cambia esto es la sensibilidad, güey Estoy tratando de ser relajado Estoy tratando de... Opa ¡Ese es un tanque! Allá hay un soldado de asalto Cuidado, un doctor Es uno de sus exploradores Puta, güey Habían dos, güey, ni quería matar al pipa Y el médico se cruza, güey Mato al médico y uno mato al pipa, güey Está la güey Y el médico Con la MG esa, con la Burton le voy a hacer daño a esa hueá, por si acaso si la estoy usando. Con las balanciones diarias le decís cagar, le decís cualquier daño al server. ¿Sí? Sí. Le voy a pegar en los canastos. ¡Allá hay caballería del enemigo! ¡Opa! ¡Acabo de ver caballería del enemigo! No te puedo creer, hueón, ¿en serio? Me hago un lado para cerquita la T, y la hueá hace rubber band y me devuelve, hueá. Pero, ¿por qué? Ahora tengo buena acá. ¿A dónde se metió el culiao? ¿Se tiró para abajo? ¡Oh! ¡Estaba ahí, hueón! ¡What the fuck! Me sacaron del nido, hueón. ¡Hasta la hueá! ¿Te sacaron de qué? Del nido. ¿Te veo de acá o no? Ah, sí, a ver. Si puedo ver, ¿eh? Allá, allá está. ¿Puedo ver a uno de sus soldados? No, ya voy a pagar. ¡Guau! De verdad, la SMG culiá me va a matar así, hueón. ¡Joder, perro! ¡Joder, tengo un tanque culiá! ¡Puchadándome, hueón! No, no, este es el tanque. ¡No, no, 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 no! ¡Tooth, I need help, please! ¡Tooth! ¡Tooth! ¡Tooth, please help me! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no! ¡I need more, though! ¡Oh, wait, I think I'm good now! oh tanque conchetumare no lo vi weon te vi por dos primera hijo de puta no me asustia si que marcate bravo si podi iban a comprarse audífonos compañero eso de jugar con pollantern no se ve no la habia cachado segura, oh ahi esta el lanchito es de mortero el problema es que tiene uve el tiene que haberse bajado al uve no se murieron no rio esta en la escalera es algo de uvea que se ponen detras mio weon es algo de uvea que se ponen detras mio weon oh oh i need a medic spawn on me please i uh i a i o i skills i i i i uffa Me encanta cuando luftea la wea el daño en los aviones A mi nunca me pasa esa wea cuando me disparan Esta cagada ese Evelyn que horrible ahí Bueno no No había venido una wea detendida Déjame bala Ah no teni Alguien que cure mi herida A la izquierda 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 Te vi maricon Ah y termino Habian dos ahí ween Nivel no lo hemos jugado Ah 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 Chucha Bueno una excusa va a jugar de pipa Puta me dio hambre Estoy cagado hambre también Había charquicán weón Y por alguna extraña razón el termostato se hace ¿El microondas se te echa a perder? No el termostato de Del Del refri Las perillitas esas que regulan la temperatura ¿Pegaran? Le pusieron en Si se pusieron en cero Oh y se echa a perder Si Bueno No yo me corto uno me pasa esa we No yo me corto uno me pasa esa we Tienen dos fighter Vamos a pedir el fighter Si es que lo encuentro Eso era un Eso era un Eso era un Es que el diseño El que diseño Las gaviotas pájaros No se hagan las weas que diseño Yo me acuerdo que te moriste culeado cuando andaba cazando Andaba cazando gaviotas En este mapa culeado mi y yo me pasaba varias veces que iba en un dogfight y aparecía ese pájaro culeado weón y de ¡WOW! Lo peor es que se vende súper lejos weón Bueno Parece que fueran pterodáctilos los culeos que son más grandes que la creta weón Se me han tirado diez Se me han tirado diez ¿Por qué tiene que venirse por acá el Concha de tu madre No Mal idea Mal idea Mal idea Mal idea Chop chop No morir Ahora dirí la promerestover esa en el asalto por si acaso No sé Si A falta de automático Por si no te faltaba Por si no te faltaba Alguna hueá que dispara rápido Ahí tenés más Su presión regular Su presión ¿Qué es el panza? ¿Qué es el panza? ¿Qué es el panza? ¿Qué es el panza? No, no me hagas Ese tanque culiado me estaba cagando toda la existencia y no me dejaba moverme para el lado. Los dos tanques culiados ya. ¡MG! ¡Sed vorsichtig! ¡Endeutig feindlich! ¡Oh, por Dios! ¡Dejen de moverse, weones! ¡Caballo! ¡Tota! No debería ser legal la marzo. No tiene munición este concha de su madre. Ese culiado sí que se tiene fe, pues, weón. ¡Vamos! ¡Este nos va a tocar comer ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¡Yaaaaaa! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! 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 ¡Beía! ¡Me bastante! ¡Gol! ¿ Tiguan? Tiene que aguantar el tanque, tiene que aguantar el tanque al lado. 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 Mira, murió el que mató. Qué sencilla. No puedo poner un Gunh aye. Todos juntos como los huyneres. Oiga, qué manera de ver humo, weón. Oye, tu madre que... ¿Cómo? No te puedo creer que esté gustando así de mal, weón. Oh, recarga, 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 recarga. Veniendo acá, weón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Casa? ¿Casa? Más soportes bajando, güey. ¿A dónde está el culeado, puta? Reviveme, con chito madre, reviveme, reviveme. ¡Pero reviveme, pu-! A la güeya no veo nada con el brillo culeado este. Oh, pero loco, ¿sabes que voy con un rubber banding culeado horrible, güey? Es el server, güey. Si sé que es el server, pero culeado. No se no recane, güey. Es que son obvio. Ahí está. Ahí encima estamos fuera del rango, güey. 2mg weon, no voy a ser una, tenía que ser dos weon Tiene el avión de ataque por ahí No, pero puta la han reculeado loco Loco, si es que no puedo hacer el lead con este la culiao Hay que aprovecharlo a nuestro favor Que tiene de bueno esos vírufos De verdad que estáis campeando ahí conchetumare Que si, nosotros estamos lageados, ellos también, pero ellos no están acostumbrados a hablar Seguramente es muy bonita la wela A ver compañero, que no De verdad Weon Pero que chucha loco Puta Wea la culiao Wea la culiao Loco, el culiao me mató a través de la pistana Le tiré la granada incendiaria La granada incendiaria El weón alcanzó a arrancar de la granada incendiaria Que le tiré en los pies weón Guau Y después nos están reclamando a nosotros Me estáis vacilando con la wea Conchetumare No hay dos No hay dos Seis que lo puliao Está ahí ¡Ay, mi padre! La kill fit me la dio, pero así, pero tardísimo Bueno, calé en marcarme la kill Cache que el hueón estaba parado todavía y la huella me había marcado que el hueón murió El cuerpo todavía no se caía al piso Están nipeando desde la base de nosotros, hueón Ahí estaba, el culiao estaba en el molino de la base de nosotros, hueón Escuché otro hueón más Hay un hueón en la cola del Zeppelin Hay tres hueón en la cola del Zeppelin Cache, me devuelvo, pero... J-Miedo, concha de tu madre, ya te vi J-Miedo, estoy en marcarme Ay, la enajeada casi llega Murió uno Muerto Bueno, que olímpico el Zeppelin, ahora ente, 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 su Mira, moto, 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 moto La veo Ah, pero qué hueá Bueno, bueno La enegrina mágica Acá están posición, 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 posición Pero ya lo borrilla Se puede enceñar ahí Sí, lo gaché Pero ya lo borrilla Delipiaron a la mierda Vamos como a 10 FPS Tenía un árbol que cayó ahí de cobertura y de repente así se desapareció ¡Ay tengo un güero enfrente! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Claro Claro Esa que mierda le puse a una pide de necro Puta pero que mierda fue eso, esa hueá la tenia el culiao pero Terriblemente identificado para el headshot hueon y la mierda me lo... Oh doble Oh como voló ese hueón Munición, munición Munizado Puta tanque culiao, se me atraviesan la mira cada rato hueon No se, da lo mismo, es que yo tengo esa hueá al servidor Todo el mundo tiene, hasta los buenos que están en contra Si, pero a mi me afecta, para los simios culiao podran tener SKD siempre Que cogonos sin un cuello Esa es la hueá que no extiende el espiroco hueon Esa es la hueá que no extiende el espiroco hueon No nacieron en el lag, no se forjaron en el lag Mira, más encima que esto es para rango hueon Por un milisegundo es para rango Mira ya Lo más cómico es que si tu soltas y vas corriendo y soltas la hueá de movimiento ¿Cachai? Seguís moviéndote solo Viene un camión en la... ahí subiendo Lo veo Lo veo Juliaba me estaba pegando antes de que yo lo viera, hueon Murió el Thanos pero me mató Que hueá, perdimos todo Ya lo entiendo Si, los espirocos Perdimos todo Incluso la fe La esperanza Pero, conche de tu mare Primero me decís que estoy... Que estoy pasado Después disparo pasado y la hueá estoy aún más pasado Así que... Что Salem Según Realmente oh por dios pero esto no pasó la semana que el actra no estuvo que estáis diciendo que el actra si bien no me voy pero o te puedes ir o te puedes ir tu tu crees que para mi es un problema se pegó la wea oh viste el piro googleo al agua es que si o no tu crees que ah no 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 se es verdadera si se estaban yendo a negro battlefield 1 se estaba yendo a negro hace rato hay ganas de gente y battlefield 5 cuánto va a durar yo le doy 4 meses 4 meses si tienen estas mismas cagas de servidores considerando que iban a ser los mismos servidores si yo viro porque tenis que buscarte otro juego yo? si vamos a jugar el monster hunter para no salga o no? pfff jajaja 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 estamos en punto andele hay dos que son de bustrito siguen de las p... esto es que lo pregón donde esta el bombardero de ellos nooo me va a tirar la bomba nooo noo no 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 la azul toca ahí salgaron dol y lego ya se tiró un buen hall Bueno, ahí ha caído cerca del puente Viene un Lego subiendo a Bravo Me va a matar, me va a matar, me va a matar, este culiao me viene persiguiendo El otro Lego se que donde, we Se bajó La casa Al lado, ahí está, ahí está, está al lado mi cuerpo Fue ahí la última bala Me encanta cuando me tiro al suelo, cachai, y la bala me pega igual como si estuviera parado A la we, el servidor culiado de nuevo está con la we Por el buen duro, lobo Hay uno, ve atrás de Delta ¿Qué te acabo, mi amor? Estoy al lado de los deos, man Desactivado Ah, pero preparación rápida Estoy antes de abajo Deja, ahí está Pesos Ahora Este es un plan de ¡Ero! ¡Van, quédate! Me encuentro en la ¿No me encuentro en la ¿No se puede? ¿No se puede? ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Mierda ¿La casa? No, yo estaba rompiendo la entrada Por caché que yo escucho tiros y me pongo paranoico Las voces en mi cabeza Era una broma No es lo que me dijeron No, sálvame No Sigue corriendo un A3 No, esa hueá no es opción ¿Para dónde vamos? ¿Bravo o Charlie? ¿Bravo? Yo creo que es bravo No Pepe Pepe Hubo el lanche Está tapadísimo Nunca pensé que me pegaría tan lejos No La conche de tu mare weón Está en el pilar ¿Da fuera o da dentro? Da fuera por nuestro lado Si Aureon Valerian Me reviviera Se percataría Del hue ¿Qué? Mátalo Pirocu Que callao Voy a darle mi puliao y la conchave Claro, conchave tu madre Ahí lo va a matar ¿No te revivio nunca? Me lo puliao weón Me me revivio es para matarnos ¿Loco se dio toda la pajara? No está ni nada De revisar weón Y cuando lo vio Están en la bandera Pirocu Por si acaso están escondidos Lea la balón Están agregándote ¿Está atraso? No estábamos en la torre Estaba ya weón No te volto Yo voy a jugar con usted Si los tengo de pura pantalla No menos Tío En serio fallé todas las palas Es que el server no ayuda mucho Que digáme Hay uno todavía ahí en la bandera, policías ¿Cuál? ¿Estás así? No, tengo el planchito madre atrás Estos guenes salen acá abajo Malumbia Hay más Todavía quedan más Pero loco, esa güera qué he hecho, güeyón ¿Cómo me lo cancela así, güeyón? ¿Qué? Tiene la puta cruz, culé, en la puta cabeza, güeyón Me mató detrás del humo, po, conchetumareja Aquí el güeyón ¿Dónde está el otro güeyón? Dale, güeyá, loco Una zona más de ganó a malo, guleo Está ahí todavía en la esquina Sí, sí No, trampa, culiao ¿Qué? A uno arriba de abstrac ¿Arriba dónde? Arriba por donde morí yo, creo que, no sé si lo mataron Pero había otro vaí Está tirando al piso Ah, ya, claro No me mata el tanque, güeyón ¡Vadon! ¡Lachi! ¡Lachi! ¡Muerto! ¡Buena, güey! ¡Aquí al levo así! ¡Ay! ¡Vorsión! ¡Aquí al levo! ¡Ce tu madre! De nuevo me canceló la bala la güeya Tiene un fighter atrás Me lo sacó la luz Caballón alfa... Ahí está el levo ¡Voy a ver! ¡Ni siquiera está jugando eso! ¡Ya, murió! ¡Acá no nos caminan! ¡Voy a ver! Lucho, muero ¡Y cuatro! sacaron a otro lejos no, puta la huía está abajo pegado al muro ese acá miro vale hay uno en la casa, acá, segundo piso y si hay otro más si hay otro que loco, me marco que estaba muerto y el huev seguía parado que huevaste huevo bala vamos para charly mejor en chef le había un lego pero es pollo vienen bajando parece vamos a venir acá de este lado del techo y un lego no chavo está muriendo ochenta está lleno de mejía si huevo, la cago espera, déjame tirarte la vengala porque está muy lleno de gente es el árbol de la vida el lego sigue hueando ok está subiendo pasa por el puente tocado buena otro más tocado revio muerto ay, Dios mío suerte está hardcore esa hueá no tengo bala que sea no tengo bengala había muerto un aporte por acá si por acá agarre tu kit ahí está nooo feo culeado che, tu madre weón atrás, atrás, atrás son puta hay que estar muriendo detrás de la pared así pero mal no, weón es que la culeado si estoy muriendo detrás de la pared así pero mal vamos feo vamos buena choro se llenó ser oye nosotros no deberíamos tener la bragan veras si está invertida la no 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 debo hasta matarme maldito puta de atrás de nuevo el arregote weón es mi golpe es mi golpe buena tenemos la casa no 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 lo puede acuchillar weón está la mea cagada ahí en Charlie weón saco weón no no trima es cuando seáis famoso caché cuando te inviten a jugar a EA podías visitar al wea que diseñó que la H&E te pegaran claro que las tripmob te pegaran más cuando vais corriendo me van a invitar una pura B una pura B me van a invitar no más se llenó de nuevo Charlie weón chit guard mira el árbol de banco weón no no caí no puta me ha matado tres veces el mismo culiado con la riguati weón dala wea chitumare que onda esa bandera culiada weón ¿dónde está ahí atrás en bravo ¿no? sí voy a hacer está lleno loco así pero lleno lleno tiré una bengala me faltaba espacio para tener puntos rojos en el minimapa weón el drama es que son caletas de MG weón muchas de MG weón encima se ve limpo acá en serio weón hay un camión ahora en sí se fue para atrás lo veo lo mataron no el muromet ese para acá weón más que seguro no para acá weón ah pero hay el muromet que tira la weón de suministro jajaja vos no contáis como muromet jajaja el guliao del seppelin weón me va a matar tiene un lanchi están destruidas todas las energías man no ¡Suscríbete! 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 ... ¡Oh vel... Puta que... ¡Oy we�� es que estar Hardcore que había viejas 70 dinámicos de puta esa? ¡Oh! Probleme de águila... Esa no va a tener la espalda Tengo que ir basando en un понятно ese, eh ¿Cuándo van a prender? Saludando el muro ¿De verdad no te maté? Están en la raza creo Me siento terrible 0-0-7 con la 19-11 con silencio Va el dirigir hacia abajo Uy y lo sacas En serio Me mató el Sevelin El hambre de buba aún Puta, me voy a morir con Chetumar otra vez Por la creta El lanche Puta, ¿y ese dildo? Un culiado que no se muele todo ahí No le pega si no le está regando a nadie Tengo el lanche No tengo spawn Tengo que capturar atrás Agua Acabo el dirigir Se van a llevar el de esto Se van a llevar el de esto No se ven ni gole Opa Me van a llevar el aves No se ven de hacer No se ven ni gole No voy a llevarlo Al final Ya está Si, bueno Me lo voy a meter para atrás Las balas para mí se han jugado Llegaron todas las balas justas Están afuera la bandera Están por el borde de agua ¿Cuál borde? ¡Ah! Pero conchetumare Dame tiempo de espuñar Si que era, po, weón El culiao que me tiene parque, weón El culiao del arrigote, weón Chetumare, weón ¿Qué onda ese culiao, weón? Lo más cómico que va 12-17 me ha matado 4 veces y no lo he comprado Solo un boudo, eh mira, hay una caja de zapato acá, abstract Acá abajo Está detrás de las casas Ahí, mira, ahí viene subiendo ¡Feindlicher Panzerinsicht! ¡Viene, llena esa wea! ¡Cago! ¡Has hichido de mierda, wea! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Eroba, dijeses, hier! ¡Eroba, dijeses, hier! ¡Veis! ¡Sieganos! ¡Ay, Tango! ¿Qué van a hacer con el avión? Lo intentaron pero no lo lograron Escuchame, que alguien que ha dejo. Uff. Un lanche. Un lanche por atrás. 10. Un lanche por atrás. Un lanche por atrás. Un lanche por atrás. Un lanche por atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? voy al baño, tengo el tiro nice job team ¿sí? Gracias. No, 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 no. Está en mi corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, y eso fue todo para el server de hoy. Sintonízanos mañana. ¡Qué munición para ti! Buena, buena. El uptrek es uno de los míos, ¿viste? El uptrek sabe que hay que romperle todas las paredes para que los hueones no tengan cobertura. Son hueones, son capaces de guiarse ahí los veinte. ¡Oh! ¡Maldito! De repente, no sé si estoy haciendo bien de hacerle su presión o no, porque el capacito de arregle la mira y me termine matando, hueón. ¡Jajaja! ¡Joder, hueón! Me cago, el server. No he notado nada. Creo que estoy... ¡Jajaja! 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 ¡Mmm! ¡Ven qué pases, man! que chetumare vienen por atrás pero por que no te has reído? no te puedo reír no estoy jugando que mi cuerpo salió a la zona afuera no, no, ah si pero pero se ajustan al límite no por que tenis que estar que tenis que estar adentro no, si no se acuerda me voy a morir que hacen uno ya la huya no pero que debería haber una granada que estoy en el saquito ahí no? o que debería pagar la bengala no no como para eliminar el lance wey una animación para pisarla y apagarla la wey claro, porque esta es una granada de tierra no sé se van inventando wey gracias a ese tipo de ideas estoy dando idea a daico a ver si cagan en el battle psico mas rápido me quedo me quedo buggeado me quedo buggeado el trajito a la jeringa wey aparecida con el trajito en la mano y con la jeringa en la mano como si siendo gopeto no voy a decir nada mal como si eres gopeto si eres gopeto muchos por acá alguna vez ganamos ni 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 que ni 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 oh my god como con chito mary ah i'm chiqui vale 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 pero what no nada que pobre me paro un segundo ya se nos ponen 3 y y y ¡Suscríbete! 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 Esto que agarré, no? Ya piroku, haz lo tuyo, agarra tanque y andate a la mierda Pero que buen balance Que, wey, haces algo de culiao, wey, 290 ping, wey Chocó el toque Viene el buró, wey ¡Mate al piloto! Esto mare, hacker, wey Le rompió la ventanita del T-Mex Eh, wey, hacker, yes Uh, esto es de los míos, esto tiene una chouchette Esto lo que sabe Hidster culiao, no? Luego sabe lo que es bueno Defiendan el objetivo Y telescópica, wey encima Ah, ya Para poder controlar ese poquito recoil que tiene Claro, wey Curiao, wey Me cambia el arma y me deja con la wey a lavar telescópica, wey El arma culiao, man 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 Magnifico, wey Necesito municiones ¿Dónde te hubo un garacero? O sea, lo hicieron cagar, wey No, me voy a matar No, no, no Ese es el objetivo Capturémoslo Alguien que nos dé municiones, por favor De ahí Necesito que curen mis heridas Allá hay un soldado de asalto Ahí hay un auticador Un soldado de asalto Pachetumare, wey No me sigo jugando No me sigo jugando Ya voy a hacer face, repito, no ¿Dónde está el weón escondido ese? Debo estar acá Fusilado No le pegué ni una bala, wey No, se me fue la pipa A ver, no me la puedo poner single ¿Vos sigues a hipster, por culia, viste? Cache, 84 Igual acá, no subo kill y pego Murió, lit Fuimos Me jueves Inevo a meta No eres tan sobie De verdad no se murió ese culiado Bueno, quitaron Charlie Fuera huevo Es un maestro Pokémon Capturen el maldito objetivo Le pegué un casco un buen en el pixel ¿A vos te gusta el peligro, huevo? ¿Cómo te pones esa puerta, huevo? ¿Puedo ver si mato a alguien, fú? El señor lo vi Chao ¡No! Pero pégale uno, que sea, huevo, culiado ¿Cómo te gusta el peligro, trinco? Pero, culiado, yo dije Yo dije, el antra le va a pegar una bala, aunque sea, huevo Y yo le pego la otra y muere, huevo Huevo, 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 culiado La trinco, fallé, huevo Fallé y me fui para atrás ¿De eso, huevo? ¿Cartoneaste, huevo? No, huevo, si fallé, huevo ¿Qué querís? ¿Qué querís que le haga? Y el antra no le tegaba ¿Qué querís que le haga? ¡Anda, chiquito, zito! ¿Dónde se ha metido? ¡Cacá! Verdad me voy a usar esa wea Ya un médico culiado revive Que seguro esta ahi arriba en el ulti El ulti aéreo de afuera aptera eh Baja en Delta No me parece que no quedan ahí Pasillo, 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 esta marcado No nos mataron en segundo que no me dio la asistencia Estan arriba en el nido Pero mataron Le llegan un cañonazo Son dos cajas de la mano Uy viene va aca Es el enemigo Ejem Muy lento. Oh, de verdad. Ah, pero por dios. Pero... No se murió? Si. No se muere. El splash es muy pequeño. Bueno, el splash es casi inexistente en esta hueá, loco. Me estáis hueleando con el sweet spot y la reconcha de su madre. Tenía el tanque lleno, pirogu... No. Me queda un puesto. Si, pero... Vi una escopeta. Todo culio. Es eso. Es un tanque enemigo. Te maté al asalto que te estaba puchando. Pero viene más. Que arma aquí lombera, guber. La Bennett. La Bennett de trinchera con mira de anteriores. La Bennett no tiene trinchera, guber. Asalto entonces, guber. Me cancelan las recargas, guber. Me parece el icono del cerdo. Peo culiao, loco. Están en toda esa esquina, guber. Como cuatro y tenis hueones atrás. Se te van a empezar a salir atrás. Por ese caso. Ya. El hombre. El server a full hecho mierda. Bueno. ¿Dónde? De mi cuerpo. De mi cuerpo. De mi cuerpo. De mi cuerpo. Por aquí. ¡Aaah! Bueno, la animación es demasiado lenta, guber. Si el guber alcanza a pegarme dos pipazos, esa guber es lento, guber. Pero más rápido que... ...quien va del Philzico. Ojo. Todavía hay un... ...con uro, bueno. No mire salse de esto. Ah, What the fuck? J sirvió culiao. Ah, está full en el suelo. Caraballo, caraballo, caraballo. No me de nique estar weyando... Pero como me veo de ahí abajo en ese ángulo, weón Ese fue el tiro con más cueva que me ha pegado hoy día, weón ¿Qué hacemos acá? No lo puedo reparar, weón ¿No? ¿Qué me tienes? ¿Pero te han hecho algo con la rigota, weón? No, weón, no, córrete, Travis, córrete Está quemándolo, está quemándolo, uno murió Pero si se murieron, se murieron con la carga lápiz Pero si maté otro ahí, más, weón Mira, salieron más Oh, no, oh, weón Como la paqué Dale, weón Weón, te lo juro que pensé que eran amigos, weón Te lo juro, weón Weón, estaba al lado, weón A uno le alcancé a pegar Pero al otro, el otro, yo jurá Yo jurá que... No, me mataron al médico Putala, weón Arroba, culía, malo ¿Qué hueá estáis usando? La ven, culía que me hiciste Ahí, una aeronave del enemigo Nunca salió mal, la chucha ¿Qué haces el primero culiado de ti? ¿Qué haces el primero culiado de ti? Bueno, no sé si le bajaron el daño a la... A la поз, me di se le da la sensación de que me estoy pegando menos, weón Está muy lejos parece, ¿no? Se cago en a la vez Está ahí solo, Quiro No, 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 no No Ah, dudaste Sí, amigo Uy Está tirando No, 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 no Se traiza las paredes, ¿no? No sé que no No, 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 no Voy a morir Me voy a tirar la bomba, este culiao Tengo la bomba Estaba Ah, se me salió del frangle ¿Están derriendo ahí? Está al final del pasillo, ¿no? Murió Se supone que a la EMG le subieron el daño hace tiempo Yo no veo que peguen más La mía, por lo menos Yo insisto Vos la usáis de mala manera Porque yo la uso la cagada Y mato ¿Cómo voy a jugar de mala manera? Dime, ¿cómo podés jugar mal? Dímela, dime No lo sé Estás pillando mal Alguna weá estáis haciendo mal Si vos decís que no estáis matando con la weá La EMG matan sola Vos mismo decís que hay siempre que matan sola Ya Pero la mía no Por eso te digo Algo estáis haciendo mal No le pusiste la esquina adecuada Esa puede ser la weá Esa puede ser la weá La la pa' culiar Le caían en el cabot Y si la weá Rebó toda Se dejó en el man... El imán, weá Eso... eso pasó Es que no usaron la gotita, weá Cien estrellas Me ató a salir Con el 2 factory Y te voy a hacer Y te voy a culear Uuuuy Qué balote Y te voy a culear Me quedé sin municiones No, no va a alcanzar No, no va a alcanzar No, no va a alcanzar No de vale No, no, no Gracias. Montegrava, güey. Hola, chiquillos. Vengo a saludar. El cat. Siempre hay que hacer el Montegrava. Hola, UpTrack. Eres pesado en el cat, güey. Hemos un culiao ese, güey. Hoy día lo voy a agarrar por güey en el Facebook, pero después me dije no, mejor no. Pague. Puse una güey así como que, ah, yo bajo, ¿cómo se llama? Yo consumo cualquier material 4K que un Tera se me hace nada. Y güey, a ponerle cómprate un disco duro, vos cagado culiao. ¡Vamos! ¡Eroba el objetivo! ¡Vamos! 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 ! ¡Vamos! ¡En ese эту hawk! Ah, ahí está. No sé, pero... ¡Ah, ahí mantuvo! Veamos. Equipus booleado, que quiere y hastaたmara al real raccocho. No, a ver si nos tocó el equipo que eso ¿Te gustó? Tocado Asómate Asómate No, ese se echó para atrás Pueden terminar Estoy liado No le puedo pegar ¿Pero estábamos a lanche? Compute Ah, sexo. Me he pegado ahí abajo el puerto Güero ¿sabéis dónde estaba el que se arrancó? el güey se había tirado para abajo se había tirado para abajo para A 40 de esas tíos cargas mierdas vienen de abajo mira tiene que haber otro más por ahí a les robaron el tanque esto güey coche de tu madre güey yo las veces que usaba sacada de arma nunca he podido matar como matan esos güeyes con la LMG08 de verdad que no he podido matar nunca con esa arma pero hay un güey con disco de cero gracias oh viene escuchando acá malas de verdad conche de tu madre nos tocó el equipo enteramente bueno así estoy cachando nos tocó el equipo bueno nos tocó el enteramente bueno está bien cañando el culiao vamos a escuchar de verdad weón déjame ver si puedo llegar a ti al tralco no 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 aguanta eh no sé cómo tiene más visto ya puta dejaron el tanque botado ahí güey puta como tan güeyones loco No hay nada No, no tendría que reír a este huevón ¿Va a detenerlo? ¡Va a detenerlo! ¡Para atrás! ¡Rápido! No enviame esta pistola a huelea Sentinela, conchito madre Ese que está ahí el sentinela marcador que va corriendo por la montaña, etc. ¡Puta la hueá, loco! ¡Jesumari, hueón! ¡Cómo tan rápido! ¡Va a detenerlo, hueón! ¡Una reviada, hueón! Perfecto Vale No le falle la bala, hueón Mataste el de arriba, ¿cierto? Si el tanque culeado que nos robaron está ahí puta pero sal de ahí tu imbécil que lata no sé cómo está al agua pero what loco de nuevo me tiene que estar guayando con su madre tiró su culeado pero púdala con 96 de vida menos aviones aviones El buromet me toca dentro, weón. No tengo la piedra, chico, weón. ¿Qué es que me haces con la piedra? Te voy a entender al auto, te voy a entender al auto. Va, cagué el buromet. Putala, weón, que paja. Este mapa ha culiado, weón. No, no. Verificando que no haya nadie. Ya, pase. Ya ganaba la piscina. Ya ganaba la piscina. Hay uno que arriba, weón. Pero, loco, me matan cada rato de allá abajo, weón. Cada rato de allá abajo, weón. Loco, me han matado tres veces seguidas, weón, de esas weas de allá abajo. Ese esponjuleo de Charlie, weón. Pero, guaaa. Este esponjule sumamente estudo, weón. Deshabilitó. Van volando la granada. Pero, weón. Pero, me tenís que estar jodiendo, loco. Me tenís que estar jodiendo, weón. Le destruí el vehicle. Bueno. Chetumare, weón. En el Cyrus. Chetumare. LATED Xen ¡Suscríbete al canal! 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 costará mucho apretar la Q, simios de mierda Tienes que estar en el sentidero allá, joder Chame tu madre, no, ayudan en una hueá, hueán Con mis cuatro hueones detrás No sé que me iba a parar balas No me quedan Necesito ese guard Ese guard tenía ahora No, chete de tu madre, eso es lo que es el sapo juliado No, 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 puta que mala la hice, hueón Que mala De verdad no le pego, pero puta lo que no le pega, hueón Tienes la oportunidad perfecta de arreglar a mí Tienes la oportunidad perfecta de arreglar a mí Tienes la oportunidad perfecta de arreglar a mí Reguliado, malicón Nunca puedes ver, nunca puedes ver el personaje Conche de tu madre, weón Ratas culiadas, weón, están en todos los putos rincones, weón Qué asco, weón Hay un weón que está abajo, loco Hay un weón peleando Pero... ¡Está la weón! Ahí recién lo mataron Está la caja de zapatos, Nico Sí, weón, la está reparando la bomba desde abajo No, no está muerta, weón, la está reparando el culiao Se la llevó ahí ¡Está muerta la caja de zapatos, weón! No, no está muerta, weón, no está muerta No, no está muerta, weón, no está muerta No, no está muerta, weón, no está muerta No, no está muerta Se fue para... Se fue para Charlie Se fue para... Se fue para Charlie Se fue para... Se fue para... Oye, la estaba reparando a mano Están retrasados, no pueden tomar el... Está ahí hay un OP ahí, no haciendo nada Acá atrás, atrás Me acaba de salir... Me acaba de salir un guanacato Pero... Y es cierto que me están enviando, weón ¡No está saliendo! ¡Tu espacias! ¡Ah! ¡¡Das saliendo! ¡Ah! ¡Están allá abajo, so bueno eh? i am well so in the cell Me he hecho igual, culia Abajo Pero loco, me tienes que estar jodiendo Con esa wea de auto Culeado, loco Mili culia Que paja ¿De dónde acabó ese wea? No lo veo El wea que está en D.O. no, un AMG No, un wea que está jondeado acá, hay gente atrás de E.O. Está arriba, arriba, arriba Mira, vienen dos corriendo por toda la orilla de acá Pirocu, a tu derecha, por si acaso Por todo el borde del mapa venían corriendo No sé si los mataron Si los mataron Que te acabe a un ruso Un soporte, no estoy tirando ahora, ¿eh? Se ha tirado al ruso Pero que onda, loco, mis balas, ¿a dónde están yendo? Conche de tu madre, bueno, en serio A ver, pega la caja Pero conche de tu madre, ya, eh Conche de tu madre, conche de tu madre Conche de tu madre No, pero ese conche de tu madre está chiteando Wea, no me puede pegar todas las putas balas Sí, wea Ha, 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 haул que c***o de f***o ahhh cuánto chico tu madre en serio otro c***o más con escopeta ahhh nooo que wea hace c***o de tu madre loco no te puedo creer weon detrás del p***o muro que wea weon no me voy a creer no me voy a creer ¡ohhhh! pero loco mi staggy mi staggy ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si no no van a ayudar! ¡Pero concha de tu madre! ¡Loco! ¡La concha de tu madre! ¡Con estos camperos culiados! ¡Van a ir a campearla! ¡A la vez! Qué- Pero... ¡Oh por dios! Este tipo de gente Los que a mí me matan Las ganas de jugar Campeando con una escopeta De guata Una escopeta Ni una bala Marquis Ni una 25 balas tiradas al aire Uno más arriba tenía Y hay otro arriba del cañón Pero loco Me gustaría saber ¿Dónde mierda están yendo mis balas? ¿A qué universo paralelo se están yendo? Esa es la hueá que quiero saber ¿A qué universo paralelo se están yendo mis balas? ¡A la hueá de verdad, hueón! Pero puta madre ¡Ese conchetumare, hueón! Loco, ese tipo No puede estar matando así con esas armas, hueón No puede estar matando así con ese tipo No puedo jugar así si la caga de server culada me está tirando para atrás todo el rato ¡No! ¡Puta al agua! ¡Los dos tanques no deberían ser! Ahora les da por cuchar a los huevos ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Pago que ese conche de tu madre del Cipro es culiado! ¡La mentira misma! ¡Po huevos! ¡Con esa caga de LMG08 huevos! Pega todas las balas culias corriendo, hueón ¡Joder! ¡Te las pega como si fuera un automático la hueá, hueón! ¡Culeado de mierda, hueón! ¡Culeado de ningún área! Gracias. 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 ¿Vamos a caer el objetivo? ¡Defiéndanlo! Gracias. Ah, está con la Anihilator, el culiao o no? Sí. Está cerca de la vendraguera. Está por el casillo de abajo. ¡Cuidado! esas municiones son para ti agarra esas municiones what the fuck ahí hay municiones municiones recógelas algunas municiones tómalas ¿dónde están? tomen las municiones me encanta one si ves que quiero usar esa pasada culia siempre me quedo enganchado en alguna mierda me quedo enganchado 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 ahí hay algunas municiones estamos defendiendo el objetivo y sus cargas de iluminaciones bueno está abajo en el voy por el medio derecho, derecho, derecho puedan venir a escaler ahí mucho me quedo enganchado no sé si ya está vamos a defender este objetivo vamos a defender este objetivo si rena culiada ¿cuáles dos municiones tienen tu nombre? ah no las que iba a la culia tomas esas municiones Tenemos que defender este objetivo ¡Está abajo el culiado! ¡No, no, no! ¡Ahí si muero no me voy a enraer, púrala! ¡Está cayendo mortero! ¡Tomen las municiones! ¡Pero loco! Es que la rigote y culiado yo la borraría de este juego, culiado, de verdad que la borro Es una guaya que ya no la soporto esa arma culiado ¡Puta! El tren culiado tiene... Ok... ¿Aptrack puede ir atrás tuyo? Sí Hay un pipa culiado que no está disparando al lado del tren, güey Yo no lo puedo jodear, güey ¡Toma esas municiones! ¡Ah, güey! ¡Ah, qué manera de ver el SMG... ¡Ah! LMG08 de guata, güey ¡Ah! 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 ¡Esas municiones son para ti! ¡Vi una ametralladora! ¡Ah! ¡Ándala conchego, Mario1! ¡Mortero, hijo de puta, güey! ¡Oh, me dios que está ahí! ¡Ah, qué miedo! ¡Ah! ¡Ah, qué miedo! ¡Ah, qué miedo! ¡No! ¡No! Fu** Oh hijo de p**a, hay otro más en la linea, el 3 Tiene 40 Lo estoy quemando Murió Vale Está detrás del agua que me cuesta Hay otro más Hay otro más ahí Me quedé buggeado Che que estuvo mal Eso me eran dos man Oh pero locos, es que ya De verdad que me estoy cansando de tonta MG Que me está disparando que está mullado La verdad que me estoy cansando No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!